Bueno, ustedes saben muy bien de que estamos en un país democrático, por supuesto que estos encuentros como un cabildo, como un paro, una marcha, siempre está en función a la democracia con el que vivimos. Pero lo que sí no vamos a aceptar ni comprendemos es que los excesos vayan como a incentivar a un cabildo, pero a la fuerza, a la gente se le obliga, y eso no puede ser. La gente cuando ya sabe que las reivindicaciones son totalmente legítimas, automáticamente se concentra. Pero en este caso creemos que no, porque sabemos muy bien de que este cabildo lo único que está buscando es generar mayor problema para nuestro país. Imagínense que el departamento de Santa Cruz, por un día de paro, se pierde más de 200 millones de Bolivia. Imagínense con varios días. En este momento el departamento de Santa Cruz necesita reactivarnos, y reactivar en el departamento de Santa Cruz significa también reactivar la economía de nuestro país. Por eso comprendemos que este paro no va a tener la contundencia que ellos esperan. Entonces más bien queremos felicitar a esa población que más bien ha tomado conciencia y nosotros estamos trabajando con mucha responsabilidad como gobierno central porque nos debemos a la población, nos debemos a esa petición que han hecho el pueblo boliviano. Entonces veremos más luego qué es lo que pasa, pero nosotros desde ya comprendemos que va a ser todo un fracaso.